Hola, buenas. Somos del grupo Oreja Fundida. Nosotros pertenecemos al eje de Arte y Humanidades como nuestros compañeros y hemos sido dirigidos y coordinados por la doctora Itaiza Pérez. Hemos trabajado haciendo orejas de bronce y ahora les vamos a explicar detalladamente cómo hemos hecho este proceso. A ver, yo les voy a explicar un poco el primer día en el que al principio nos dieron una pequeña introducción sobre el arte, las artes plásticas y escénicas y luego nos explicaron el proyecto que se basaba en conocer distintos métodos para poder realizar una parte de nuestro cuerpo en bronce. Al principio comenzamos creando la mezcla del alginato, que es una base de algas mezclando con agua en 50-50 y para poder crear nuestro molde. En nuestro caso, al tener que crear una oreja, no lo podíamos meter dentro de un bote o dentro de un molde en sí. Lo que tuvimos que hacer es ponernos vaselina en la zona del oído para poder sacarlo posteriormente y poner una tela en el interior para poder evitar posibles infecciones o daños. Luego, después de haber hecho el molde y que se secase, aplicamos la cera caliente que está compuesta de distintos componentes. La cera de abeja, que conocemos todos, la parafina, que es uno de los componentes de las velas y la colofonia. Después de fundirla y aplicarla, esperamos a que se seque aplicando agua para que se enfríe. La sacamos del molde y empezamos con distintos objetos punzantes, como pinzas, pequeños cuchillos, entre otros, a sacar los trozos de alginato. Posteriormente, la dejamos enfriar para poder empezar a trabajar los pequeños desperfectos, teniendo cuidado de no perder el registro. El registro es la huella que dejamos nosotros de nuestra piel. Luego, después del alginato, se empezó a trabajar con distintos otros procesos. Vale, yo ahora voy a hablar del segundo día que estuvimos en el taller, que también estuvimos trabajando mucho con la cera, ya que nos dedicamos sobre todo a retocar las pequeñas imperfecciones que tenían las orejas, porque es una zona muy difícil de trabajar y que salga perfecta. Entonces, tuvimos que realizar unas pequeñas placas de cera, que se realizaba con la cera caliente. Poníamos unas losetas mojadas en agua y en ellas soltábamos la cera y hacíamos como una especie de crepe, lo cual íbamos recortando poquito a poco para poder añadirle a la orejita soldándolo. Durante el fin de semana, aunque nosotras no pudiésemos estar presentes, las monitores del taller y Thaisa, que ya había nombrado antes, Ollane y Noelia se encargaron de adelantarnos un poco del trabajo, ya que si no, no sería imposible acabarlo. Y dándole las gracias, obviamente, a todas ellas, que nos ayudaron a hacer diferentes baños por los que tenía que pasar la pieza para poder conseguir el molde en sí, en el que luego fundiríamos el metal. Primero, aquí se ven cómo dieron los baños. Primero dimos un baño de goma laca, que es un pegamento, y después dimos otro de grafito, que es un antioxidante. Y después ya lo bañamos en arena, que es malaquita, que eso ya forma definitivamente la cascarilla que forma el molde en sí. Durante el tercer día empezamos con el proceso de sere, que es lo que vemos aquí con la caldera, con el horno. En este se basa de coger el molde de cascarilla, que es el que tenemos aquí después de haberse secado, y dejarlo junto a un ladrillo que pueda resistir las altas temperaturas, para que no se dañen, y calentarlo con el soplete esperando a que se empiece a derretir la cera. Después de haberse derretido la cera, se deja que se enfríe para poder continuar el procedimiento. Después de crear la cascarilla, se tiene que dejar enfriando para que pueda realizarse el proceso. En el cuarto día ya realizamos lo que sería parte del proyecto final. En esta especie de cunita que pueden ver ahí, que se llama crisol, se ponen piezas de bronce en sólido, y eso se calienta a 1.100 grados para que se derrita. Una vez que esté derretido, con unas pinzas, se coge y se le da la vuelta al molde, para que las orejas se llenen con el bronce. Esto hay que dejar que se enfríe, y una vez que esté enfriado, se rompe la cascarilla. Bueno, y ahora voy a hablar sobre el quinto día, que fue el último, en el cual ya teníamos las piezas hechas de bronce, y ya lo que nos dedicamos a hacer fue a quitarle el resto de los bebederos, que son los conductos por los que pasa el bronce cuando está derretido para llegar a las orejas. Después también lo que hicimos fue quitarle la cascarilla que quedaba, que la verdad que fue un poquito costoso. Y ya por último lo que hicimos fue la limpieza para quitarle el grafito y que quedara. Y luego lo último que le dimos fue la patina, que fue lo que aceleró el proceso de oxidación, lo cual quedó como con un aspecto verdoso y demás, que ahora mi compañera Andrea va a llevarles las orejas para que la vean. Aquí tenemos varias fotos relacionadas con el proceso que tuvimos que seguir. En la primera foto podemos ver el lugar en donde estuvimos trabajando con la cera en sí y con el molde. Luego en la segunda podemos ver cómo calentábamos la cera para que se derritiese y pudiésemos introducirla en los moldes o hacer los crepes, como decía Carolina de cera. Luego en la tercera imagen estamos dando el baño de arena que yo nombré anteriormente. En la cuarta seguimos trabajando con cera. Ese circulito de cera que está allí pegado prácticamente a la mesa, eso es lo que decían los crepes precisamente. Hacíamos una extensión pequeña de cera y con eso íbamos cortando trocitos y poniéndolo para rellenar los huecos que quedasen en la pieza. En la siguiente estamos dando ya el baño. En la última es el de cere que explicó mi compañera. Y luego ya la última parte es la cascarilla que sirve de molde para poner el metal fundido en ella. Es una cascarilla que soporta temperaturas muy muy altas, es muy resistente al calor y por lo tanto se funde mucho antes el metal que la cascarilla en sí. Luego en esta de aquí estábamos retocando ya la pieza en metal, ya estaba el metal hecho. En las siguientes pues podemos ver cómo se hacía, cómo oxidábamos, entre comillas, nuestra propia pieza para darle el color y las tonalidades que nosotros quisiésemos. Y luego en la última, en la última foto tenemos el resultado final con las orejas ya en bronce y completamente terminada. Bueno, aquí, sí. Vale. Que ahora, bueno, pues ya terminamos la presentación del proyecto y lo primero que queríamos hacer era darle las gracias sobre todo a Amanda que nos ha aguantado durante dos semanas. También queríamos darles las gracias a Noelia y a Ollane que son las que nos han enseñado y nos han aguantado cuando nos hemos puesto de pesados con nuestras cabezonerías de decir que queremos esto así y no se podía hacer así y al final lo conseguimos gracias a ellas. Y también queríamos darles gracias a la universidad por darnos esta oportunidad de aprender y de pasar tiempo juntas y hacer nuevas amistades y al final una pequeña familia y sobre todo al Cabildo y a la fundación y demás. Gracias. A continuación yo les voy a mostrar nuestro blog en el que les vamos a mostrar nuestro blog donde vamos a mostrarles nuestro procedimiento la investigación distintas fotos y distintas fotos y nuestra bitácora es decir nuestro día a día. Gracias. Gracias. Empezamos con el ¿Quiénes somos? Que pues somos un grupo compuesto de ocho estudiantes de entre tercero y cuarto de la ESO que lastimosamente uno no pudo venir hoy por problemas personales y nuestro grupo está compuesto pues por Andrea Gil Carolina Dorta Joiza Pardelas y mi persona Adriana Istúrez nos hemos encargado de realizar un proyecto dentro del taller de fundición del campo de la facultad de bellas artes de realizar nuestra parte del cuerpo en bronce vamos a nuestra investigación y ahí les estamos explicando un poco en general todo lo que viene siendo la iniciativa que trata de realizar nuestra parte del cuerpo en bronce realizando distintos métodos utilizando distintos materiales y al final aprendiendo un poco más sobre el arte que es algo que una persona puede ninguna persona puede darle dos personas a la vez no le pueden dar un mismo concepto debido a que es algo muy abstracto y que depende de la perspectiva de cada una de las personas luego el día a día que pues ahí les explicamos en un largo procedimiento de todos los días los talleres las visitas y el taller en sí donde aprendíamos y formamos un pequeño lazo y luego tenemos las fotos del resultado final donde tenemos las orejas de cada una de nosotras y el resultado de las cuatro orejas juntas luego en la barra lateral tenemos una pequeña galería donde mostramos distintas fotos de los distintos procedimientos queremos agradecer como hemos dicho anteriormente a las colaboradoras y a Itaiza que no haya Itaiza y pues que gracias por habernos dejado entrar en vuestro pequeño hogar en vuestro taller y que nosotros también nos sentimos orgullosos de haber formado parte de aquella pequeña familia ¿alguna pregunta? ¿sí? después de crear los crisoles que son las pequeñas cunitas que habíamos visto antes de cera eso se le daban distintos baños como con goma laca que es como una especie de pegamento y después se le daban los baños con la malaquita y distintas arenas para poder crear la cascarilla o como un molde de escayola este después pasaba por el procedimiento de desere donde se ponía en un pequeño horno y se calentaba con un soplete para que cuando alcanzase la temperatura de fundición pues toda la cera saldría después quedaría el molde de escayola hueco donde en el crisol en la pequeña cunita se pondrían los trozos de bronce sólidos y se pondría en otro horno aparte a calentar hasta los 1100 grados donde se fundiría y se volcaría creando la pieza claro porque si y eso después para que no quedase de esa manera se cortaba toda esa estructura la estructura sobrante porque si no la pieza quedaría con lo que el sobrante de metal siempre se pone un poco más porque más vale que sobre que falte y sí muchas gracias aplausos 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 aplausos